1, 2, 3, let's go! ¿Cómo te sientes, mi bro? Papi, súper contento, tú sabes, de ver cómo Houston me ha abierto las puertas y... ¡Como para encima! Sí, súper bien el calor que te da el público acá. Tienes un evento hoy que, de hecho, estamos aquí haciendo la entrevista antes del concierto, como de costumbre. Así es. Y un evento totalmente soldado, mi hermano. Felicidades, antes que todo. ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera experiencia aquí en la ciudad de Houston? Cuéntame. Sí, es la primera vez que vengo y súper contento, tú sabes, el cariño que me ha dado. Brindado al público ese sabor, tú sabes, latino que tenemos nosotros los cubanos. Y nada, bro, súper contento y estoy seguro de que la gente se va a disfrutar del concierto hoy al mejor nivel, creo. No, mi hermano, espero después del concierto en otro momento hacer otra entrevista para que me cuenten la experiencia. Pero sé que va a estar brutal porque el público aquí en la ciudad de Houston, Texas, es bien caluroso. Es un público bien amable y bien apoyador, sobre todo, a nuestros artistas cubanos. Es un público que cree mucho en lo nuevo. Vamos a hablar un poquitico de tu carrera. Sí. Te vi ahora en los carnavales de la calle 8 en Miami y cuéntame un poco cómo se dio la oportunidad de llegar ahí. Mi hermano, nada, tú sabes, hablamos con el equipo de trabajo que actualmente ahora mismo está trabajando con Lumay y se dio la oportunidad de estar ahí en los carnavales de la calle 8. Tú sabes que es una oportunidad para nosotros los artistas cubanos poder estar en una tarima de ese nivel y que hagan tantos latinos juntos. Eso es una oportunidad muy importante para nosotros. Cuéntame un poco de la experiencia, si tuviste la oportunidad de rozarte con otros artistas, si se vinieron oportunidades de trabajo. Cuéntame un poco. Sí, tú sabes, ahí en la calle 8 es una oportunidad también que te brinda para poder, tú sabes, hacer relaciones y conocer, tú sabes, a otros artistas más de cerca. Y gracias a Dios, tú sabes, vienen colaboraciones. ¿Cómo te ha tratado lo que es la industria? Porque no es que sea un nuevo talento, ya Lumay es un talento que da tiempo haciendo música, tiempo cantando en lugares, logrando metas. Pero, como quien dice, tu carrera no ha pasado al siguiente nivel, que yo sé que vas a llegar, porque estás haciendo un excelente trabajo para que eso pase. ¿Cómo te sientes tú si has sentido el apoyo de estos artistas de primer nivel? Porque no es menos cierto de que cuando muchos artistas cubanos que están pegados ven artistas como tú, que tienen buena apariencia, que tienen un talentazo, que tienen una voz increíble, perdón, una forma de componer única, no muchas personas te apoyan. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, si has tenido el apoyo realmente de nuestras figuras de primer nivel. Hermano, yo te digo algo, el tiempo de Dios es perfecto y yo sinceramente me disfruto el proceso todos los días de este mundo. Yo soy un artista que desde que me levanto hasta que me acuesto lucho por mis sueños y de verdad te juro que tú sabes, si no ha pasado a mayor escala es porque es el proceso, ¿sabes? Y yo me disfruto esto todos los días de este mundo. Sí, pero bueno, este es el contenido TV, Luján, y estamos muy serios. Hermano, yo te voy a decir la verdad. Estamos muy serios que hablamos claro, mi hermano. Yo te voy a decir la verdad, hermano. Yo he recibido muchísimo apoyo. Mira, te voy a decir ahora mismo el padrino de género que tú sabes que siempre ha estado ahí, ¿sabes? Yo te voy a decir la verdad, mi hermano. La gente que viene conmigo desde abajo sabe la personalidad que yo tengo y que sin problema ninguno, ¿sabes? Nosotros tuvimos una anécdota, ¿sabes? Hace tiempo, hace como 6 o 7 años ya. O sea, atrás del parqueo de Boguitra, que tú te acercaste a mí, me dijiste, padrinaje, ¿qué bola? Tengo esto, mi hermano. Ah, yo no te conocía. Y en ese momento, cuando vi la humildad tuya y las cosas, tú sabes, con buenas vibras, y me dijiste, mira, te voy a presentar el proyecto que pusimos en el Bluetooth del carro ahí. Y me empezaste a cantar en vivo, mi hermano, con la pista en el carro. Yo tengo que decir la verdad aquí al público, yo me quedé asombrado porque muy pocos artistas cantan en vivo como tú cantas. Yo siempre lo he dicho en todas las historias, en todo. En vivo completamente, hay que verte, mi hermano, con la banda en vivo. No play band en nada. En vivo, la hecha como es. Y, mi hermano, para mí es un placer que hoy estés aquí en esta ciudad, aquí en Justo Milano. Gracias, mi hermano, gracias. Sí, pero yo creo que el humildad está mareando un poco porque yo le pregunté del apoyo de los artistas. Mi hermano, mira, yo te voy a decir... Ok, te voy a hacer la pregunta mejor. ¿Le has enviado algún tema a algún artista para que se monte y te ha rechazado la colaboración? Mira, recientemente, no. Recientemente acabamos de salir de un proyecto donde trabajamos varias canciones con el artista Leniel. Tú sabes que hicimos como cuatro canciones que trabajamos con él. Y de verdad que no he tenido, tú sabes, esa mala opinión de los artistas, mayormente de Cuba. Tú sabes, nunca hemos tenido esa negatividad. ¿Cómo está la carrera del Humay en cuanto a firma ahora mismo? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué estarías dispuesto a alguna firma? ¿Te ha tocado en algún momento firmar y perder? Cuéntame un poco. Sí, mi brother, mira, te cuento. Yo, como al principio de mi carrera, yo hice, tenía un proyecto con el artista Tom DeCarton. Tom DeCarton, Toño. Aquí lo revelo, tú sabes, en esta entrevista, cosa que yo nunca había hablado de eso, pero te voy a dar la primicia para que después no diga que no te respondo. Mi hermano, nosotros hicimos un contrato con una disquera que en aquel momento se llamaba People Power Team. Y nosotros no miramos, tú sabes, como le pasan a muchísimos jóvenes que tienen talento y quieren salir adelante. Y por inexperiencia de este mundo no leen los contratos, ahí pasan todas esas cosas. Por eso le digo a todos los artistas que de verdad quieren luchar por sus sueños, que miren todo lo que van a firmar antes de, tú sabes, chequense bien, miren bien todo antes de firmar o hacer cosas. ¿Qué tipo de contrato firmaste? Nosotros firmamos un contrato, imagínate tú, como por cuatro o cinco años y después saliendo de ese contrato teníamos que pagarle a esa disquera de por vida. ¡Wow! Y fue una locura total. Y después entonces, pero tú sabes, Dios nos puso en ese momento, al cabo de los dos años, yo y todos nos pudimos soltar música en ese tiempo. Y entonces, gracias a Dios, tú sabes, después se pudieron resolver esos problemas y quedamos libres de nuevo. ¿Cómo fue el proceso para salir de ese problema? ¿Tuvieron que pagar algo? Mi hermano, fue bastante incómodo porque imagínate tú con los sueños de poder hacer música y poder luchar por lo tuyo y no poderlo hacer, ¿entiendes? Súper difícil. En ese entonces, yo me recuerdo entonces fui a vivir para Las Vegas, yo me quedé en Miami, ¿tú sabes? No te miento, bro, empecé a trabajar en una compañía cargando, ¿sabes? No, eso no es deshonra, eso no es deshonra. No, 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 lo que te digo, lo que yo pasé, ¿entiendes? Luma, y déjate una pregunta ahí porque mucha gente no sabe esto y a lo mejor, bueno, tú fuiste ganador en Sábado Gigante del Minuto de Fama, ¿verdad? Exacto, sí. Cuéntame eso que... Hermano, nada, tú sabes, como todo joven soñador, yo siempre he sido ese artista que le pone el pecho a las cosas difíciles, ¿tú sabes? Y pienso que nada es imposible en este mundo y todos los días en este mundo, como te dije, lucho por mi sueño de que me levanto hasta que me acuesto. Y se me dio la oportunidad de ir a ese programa y como te digo, yo nunca he estudiado música, soy un artista empírico, que a mí me viene la musa así de momento, ¿me entiendes? Todas las canciones las escribo yo y de verdad yo fui a ese programa y no sabía que iba a ganar hasta que se me dio la oportunidad y aquí estamos. ¿A qué edad comenzaste a componer? ¿A qué edad descubriste que tenías el talento de componer? Desde muy pequeño yo sabía, tú sabes, que lo mío era la música. En Cuba me recuerdo que había un programa que se llamaba Para Tocar el Cielo, el muchachito, vaya, de niño súper pequeñito y yo estaba ahí en ese coro. Era como algo así parecido a la conmenita. ¿Quiere decir que desde niño tú siempre supiste que lo tuviera la música? Sí, siempre, siempre. No me quiero ir de lo que estábamos hablando ahorita, del trabajo que pasan los artistas para lograr su carrera aquí. Ahora mismo tú estás, como quien dice, en el proceso casi logrando un sueño. Real, porque ahora mismo estás adelantado de que muchas personas con mucho más talento, con mucho menos talento quisieran estar en la posición que tú estás hoy en día, dando conciertos, viviendo de lo que te gusta. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso aquí en los Estados Unidos, que sé que es bien difícil para poder vivir de lo que te gusta. Hermano, súper difícil. Le digo esto y de verdad, tú sabes, a mí se me rizan los pelos porque si hay alguien que sabe todo el sufrimiento que yo he pasado aquí en este país por luchar por mi sueño, es esa persona que está ahí. ¿Sabes? Todos los días de este mundo, mi hermano, ¿sabes? Yo lo sé, mi hermano, yo lo sé y estoy orgulloso, mi hermano, que estás logrando metas cuando te vi en la calle 8 y te vi eso y veo también que te han robado temas por ahí porque a la gente le gusta la calentadera. Pregúntame lo que tú quieras, pregúntame lo que tú quieras. Le tiraron bomba para el party, ¿no? Oye, no, yo dije, no, lo mal, lo mal, y me están escribiendo personas que, bueno, yo no conozco a el Kender, persona, lo conozco por las redes, mi respeto para el Kender, yo no, está haciendo un buen trabajo, buen influencer, pero me dijeron que sí, no sé qué sirve. Tú eres, que derrubó un tema, una cosa así. Lo que pasa es que, te voy a decir la verdad, hay muchos artistas, muchos artistas e influencers también que se están dedicando a este mundo de la música que no hacen sus propias canciones, ¿entiendes? Es la realidad, y si tú escuchas mi canción, ¿sabes? que se llama Próspera, que está disponible en todas las plataformas digitales, te vas a dar de cuenta que el coro, ¿sabes? El coro de esa canción, él cogió ese pedacito, no hay problema con eso, mi hermano, síguela cantando. Al final de cuentas, tú sabes, si se pega, nos pegamos los dos, y entonces, mi hermano, al final somos cubanos, estamos luchando por un sueño, ¿entiendes? Y si se te da la canción a ti Viral, no te preocupes, por eso está en la disquera. ¿Cómo reaccionaste tú cuando escuchaste el tema del Kender? Mi hermano, yo te voy a decir la verdad, me puse bastante incómodo en ese momento porque yo le escribo, ¿tú sabes? Y entonces, él me trató de una manera bastante hipócrita, como decirlo así, como que él no me conocía, que él no sabía quién yo era, ¿sabes? Cuando hay personas que tenemos en común, ¿sabes? productores, que él sabe que, bro, él sabe que esa canción es mía, ¿entiendes? Y él veía la historia de ese productor cuando estábamos trabajando esa canción. O sea, ¿realmente tú confirmas que el Kender te robó el coro de la canción? Él sabe, él sabe 100% que las cosas pasaron de esa manera. No, 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 él sabe. No importa. Mi hermano, mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, mi hermano, estamos luchando por un sueño, ¿sabes lo que te digo? Y él, si él sintió que en su momento debió cogerla, fue porque la canción estaba dando fruto en ese momento. Y se inspiró en ti, ya. Y ya, amén, por eso. ¿Qué puede sentir un artista como tú, que está luchando para salir adelante, que está peleando, que se quema el coco, componiendo sus propias canciones? ¿Qué puede sentir cuando viene un artista, un influencer que tenga un poco más de notoriedad en las redes? Y suelta esa canción así, que pierdes como quien dice totalmente el protagonismo. Pero yo, ¿tú sabes por qué yo me incómodo? Porque yo le digo a mi hermano, no hay problema con eso. Vamos a hacer, mira. Ok, estamos en internet. ¿Cómo fue eso? Yo le digo, yo le digo, mi hermano, no te preocupes. Yo te voy a montar en el remix de la canción original. No subas en esa, múntate en el tema de la canción original. Oye, la vuelta, te digo, yo te voy a montar en el tema de la canción original. O sea, tú lo viste, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te llegó? A mí me mandan el video, oye, mi hermano, mira, échate esto. ¿Sabes lo que te digo? Y puedo poner un pedacito aquí para que ustedes estén entrando. Sí, claro, no hay problema. Pero creo que el copyright no puede dar la vida. Ok, dale, si la ponen en menos de nueve segundos está bien. Pero esto tú lo cortes y después no lo cortes. Sí, sí, dale, dale, rompe. Ok, esta, te voy a poner la mía primero. Dale, vamos a hacer un análisis aquí en el Contenido TV, si el Kende le robó o no le robó a Lumaí. Esto se está poniendo caliente. Bueno. De todos modos, familia, vayan dándole like, dejen su comentario. Estoy bravito con ustedes porque estamos haciendo un trabajo y no me le están dando like a los videos, muchachones. Dale like, comparte el contenido, suscríbete, coge la campanita, aprieta la campana. Lo que necesitamos es que eso camine. Vamos allá. Vamos al coro, ok. Vamos al coro. Van a estar escuchando el coro ahora mismo. Vamos al coro. Ok. Ya ustedes saben, este es el coro, la canción de Lumaí. Vamos a escuchar ahora mismo entonces la de El Kende. Búscala ahí. Y ya ustedes dejen en los comentarios si para ustedes es una copia o no es una copia. Bueno, realmente tiene una gran similitud. Tiene una gran similitud ahora, pues realmente. Déjame dar mi opinión, déjame dar mi opinión. Tiene cierto parecido y quiero dar la opinión, Lumaí. Porque veo, ¿sabes? Como mismo Cuki La Mora, que hace parodias. Exacto. Como mismo Los Pichiboy, que hace parodias. Exacto. Yo creo, El Kender es un influencer que es un cómico. A lo mejor te hizo una parodia. Mi hermano, mira. No sé, no sé. Pero tú sabes, pero a donde voy. Yo le digo al hombre. Yo le digo al hombre. Yo le digo al hombre, tú sabes, porque yo sé. Yo sé. Yo sé que ahora mismo, tú sabes, él quiere hacerlo. ¿Sabes? Él quiere cantar. Y mi hermano, él sintió. Porque mira, tú puedes mencionar la palabra próspera. No es mía. Es una palabra, tú sabes, que se inventó hace muchísimos años. Y la gente la ha, tú sabes, utilizado. Pero lo que es la melodía. La melodía realmente se siente. La melodía realmente se siente. Eso es mío, papi. Eso es mío. No te voy a decir que realmente en la historia han existido similitudes. Claro. De que tú le escribas por tu lado y yo por el mío. No dejo de decirte que no puede ser que él se haya inspirado en tu canción. Mi hermano, mira. A ver, escucho y se inspiró y digo, ¿te acuerdas contigo? David, atiende. Quédate, mi hermano. Si tú vas a entrevista. No te preocupes. Llámame. Te voy a montar en el remy de la canción original. Olvídate de eso. Yo creo que esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Ya, género. Esa es la mentalidad realmente que tiene que ver. Estamos aquí para generar, mi hermano. Olvídate de eso. Aquí es unión. Aquí no puede haber celo de música. ¿Estás loco? Nada, mi hermano. Nada. No, pero a lo que me refiero es que cuando, tú sabes, hay el acercamiento de nosotros dos, él me responde, tú sabes, un poquito como que, ¿sabes? Y yo, me lo voy a hacer un momento, ¿sabes? Ah, ya, porque tú le escribiste y el nombre te... Sabato. Entonces, no, yo no sé quién tú eres, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, ya eso a mí como que no me gustó mucho. Porque yo fui el que traté de hacer el acercamiento, tú sabes, para que él también contribuyera, tú sabes, porque de cierta manera le iba a convenir, ¿entiendes? Claro, claro. Yo estoy trabajando con una disquera ahora mismo que, ¿sabes? Que es tan dura. ¿Cómo llegaste a tener negocio con esa disquera? ¿Cómo llegaron a escucharte? ¿Cómo se hizo...? Yo llevo 12 años aquí en este país, mi hermano, luchando a capa y espada por mis sueños. El país no lo sabe. Los códigos se los dejamos de tarea. Pues nada, familia, tienen que ir a todas las plataformas digitales, reproducir la música de Lumay. Un gran artista, revelación, que se está relevando aquí en el contenido, que estamos teniendo la visión de que yo sepa dónde tú vas, mi hermano. Y tú sabes que tienes mi apoyo totalmente. Tú sabes que el contenido es tuyo, ¿para qué decirte? Mira. Desplázate con los tuyos. Yo te voy a decir algo, antes de despedirme, quiero presentarte a una persona que de verdad ha confiado en mí aquí en la ciudad de Houston. Y quiero que toda la gente mía, tú sabes que está viendo esta entrevista, lo conozca. Su nombre es Andresito Promotion. Así que todos los artistas de la ciudad de Miami y todos los artistas del mundo entero que quieran venir a la ciudad de Houston, tiene que llamarlo a él. ¿Ok? Ya ustedes saben, familia, Andresito Promotion, echa para acá, campeón. La bestia. Dile unas palabritas ahí, caballo, bendiciones. Dile unas palabritas ahí a tu gente. Oye, mi gente, mira, esto, lo que empezó como un sueño de amigos, hoy se está haciendo realidad en la ciudad de Houston. Yo soy visionario y yo, desde que escuché a Lumay, también sentí lo mismo. Yo dije que el relevo de la música cubana es Lumay. Para mí, lo que está pasando es que no se la quieren dar, pero se la van a tener que dar obligado al final. Eso va a pasar porque está haciendo un excelente trabajo y de verdad cuenta con el apoyo de muchos medios y sabe que aquí nos tiene a nosotros siempre para lo que sea. Gracias. Es como yo digo, todo el mundo quiere vivir del canto, pero no todo el mundo tiene el don de cantar. Fíjate bien que la diferencia. Todo el mundo quiere vivir del canto, pero no todo el mundo tiene el don de cantar. Y el hombre la echa en vivo. Y yo te voy a conocir, es un placer, mi hermano, haberlos conocido. Porque los sigo, los harino, la leyenda. Ya tú sabes, estamos activos. Estamos activos, mi hermano. Oye, familia, nada, estamos usando. Ejpie en la casa. Este es el contenido TV, porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Síguenos que nos vamos para el concierto. Chequera. Chequera.